Te encuentro por la calle y no dices nada Me miras y mi mundo se acaba Esa sonrisa que atraviesa juega Respiras y mi corazón se para Que ya no encuentro la forma de escapar de esta espiral sin tregua Que has traído esta locura sin cura y a nada nos frena No me importa ya lo que digan los demás Si miran, si hablan, aprueban o callan, ¿quién más da? Ven, que te quiero cerca, ven Coge mis alas y a volar Despiértame Ven, no tengas miedo, mírame Coge mis manos y a volar Atrévete Ahora que somos dentro de miradas Ya no hay escudos para esquivar las balas Aunque tus labios escondan las ganas Tus ojos delatan lo que buscabas Me da igual cuántas batallas cueste ganar esta guerra Contra tus miedos y los míos cuando el eco ya no suena Ven, que te quiero cerca, ven Coge mis alas y a volar Despiértame Ven, no tengas miedo, mírame Coge mis manos y a volar Atrévete No te voy a fake, no te voy a show you who you are Six steps, you're not the job No te espero, be the change Don't let anyone touch you Tell you what you say Ven, que te quiero cerca, ven Coge mis alas y a volar Despiértame Ven, despiértame Ven, despiértame, mírame Coge mis manos y a volar Atrévete Ven, despiértame Ven, despiértame